Iniciamos, ¿listos? Muy bien. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Hoy, 12 de enero del 2022, siendo las 11, 11, 11, damos inicio a la sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable y colegiada con servicios municipales, por lo que se procederá a tomar asistencia. Vamos a pedirle al regidor Gerardo que nos va a ayudar en este día con el orden del día como secretario relator. Muchas gracias, presidenta. Y como bien lo dice usted, esta sesión está colegiada con desarrollo sustentable y servicios públicos municipales. Se encuentra también el presidente de hecha comisión, el regidor Arturo Pérez Martínez. Bien, iniciamos con la lista de asistencia. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. La ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. La compañera Mireia Franco Barba. Presente. Presente. Perfecto. El compañero Oscar Ornelas Martín. Está haciéndose la prueba en servicios médicos. Si está, si está conectado. Ah, ¿justificó? Oh, justificó su asistencia. El regidor José Mario Íñiguez Franco. Presente. La compañera Susana Jaime Mercado. No la veo conectada. ¿Está conectada? No. Muy bien. El ciudadano Francisco Javier Alcebre Saldrete. Presente. Sí, está conectado ahí. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Y la regidora Julián Arlet Mariat Alvarado. Alvarado. Presente. ¿Está presente? Presente. Sí, aquí estoy. Sí, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Decirles, señores presidentes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regidores de 9 que conforman las dos comisiones, por lo tanto, hay porno. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla el siguiente orden del día, así es de que daremos lectura a los puestos por tratar. Gracias, presidente. Le damos la bienvenida al ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales. Gracias por su asistencia. Y ese es el orden del día. Esa, número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud emitida por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales y ecología. Mediante oficio número JSG guión cero ocho diagonal veinte veintidós, para que se revise y de ser posible, se apruebe el convenio sobre el programa de actividades en materia de prevención. Alerta, combate y control de incendios forestales para el año dos mil veintidós, punto número cuatro, puntos varios, punto cinco, clausura. Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de levantar su mano. Regidora Betty, no sé si pudiera apagar su micrófono. Ah, ya. Listo. Gracias. Gracias, este, presidente. Vamos a, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el único que nos trae en este día. Adelante, compañero. Gracias, presidenta. Tercer punto es la solicitud emitida por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales y ecología. El cual, mediante oficio número JSG guión cero ocho diagonal veinte veintidós, para que se revise y de ser posible, apruebe el convenio sobre el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales para el año dos mil veintidós. Si están de acuerdo, levanten su mano para dar, para ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Gutiérrez que nos acompaña en esta reunión. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días. Nos ayuda con este punto. Sí, muchas gracias. Primero, agradecerles a ambas comisiones de desarrollo sustentable, presida usted, regidora, y la de servicios públicos principales, regidora, presida aquí por regidora Arturo. Muchas gracias por atender esta solicitud. Quiero comentarles que emitirle la solicitud en función de que estamos ya en el tiempo de estiaje y, dadas las circunstancias climáticas, pues nos urge, nos apremia el tener una brigada adecuada, una brigada que dé respuesta. Primero, somos el municipio más grande de la región Alto Sur. Dada el tamaño, tiene la mayor incidencia de incendios en la región, son en el municipio de Tepalitlán. Entonces, tenemos la obligación o parte de servicios públicos y ecología el dar pronta atención, pronta respuesta al combate y control de incendios. Para ello, me permití invitar al jefe de manejo de fuego del Gías, que es la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, para que nos empape un poco más de lo que se realiza a través y con esta brigada que estamos solicitando. Si me permiten el uso de la voz de aquí del jefe de manejo de fuego del Gías, que lo pudieran poner a consideración del pleno. Si están de acuerdo, regidores, favor de levantar la mano para cederle el uso de la voz. Adelante. Buenos días. Sí, muy, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Francisco de la Luzapale. Actualmente soy el jefe de manejo del fuego de la Gías y pues estoy aquí para apoyarles en el tema de las brigadas municipales de incendios forestales. Y como decía el director de servicios municipales, es muy importante que sí cuenten con una brigada de incendios como tal, porque, bueno, al ser Tepatitlán un municipio de gran extensión y el más grande, y a un lado que cuenta con importantes masas forestales como es el Picachos y junto con San Ignacio el Cerro Gordo, pues sí se requiere de una brigada para atender oportuna y tempranamente los incendios forestales. Además, la CEMADET tiene pronósticos de que esta temporada de estiaje va a estar muy, muy fuerte. Entonces, la temporada de incendios se viene algo pesado. Entonces, y como antecedente, Tepatitlán desde 1998 ha venido firmando este convenio y yo creo que es muy importante que siga esto, más que nada para salvaguardar los recursos forestales con los que todavía cuenta Tepatitlán y la región como tal. Este, pues recordemos que la región es una zona semiárida, pero si no hacemos algo para proteger nuestros recursos forestales, vamos a pasar de una zona semiárida a una zona árida o desértica en el puerto de los casos. Entonces, este, pues bajo este contexto sí es importante que haya una brigada de incendios forestales municipales. La GIA igual va a contar con una brigada regional de incendios forestales, sin embargo, a veces es imposible, ¿no?, poder abarcar toda la región cuando se suscitan incendios paralelamente en diferentes puntos del territorio. Entonces, este, pues sí es importante, ¿no?, el que haya este tipo de brigadas municipales. Y, pues, la GIA se está fomentando que también no nada más aquí en Tepatitlán, sino en otros tres municipios que a lo largo de estos años han tenido brigadas municipales, lo que es San Ignacio, este, Jesús María, San Miguel y aquí Tepatitlán. Y se busca que también los otros ocho municipios de la región Alto Sur igual se involucren en esta parte. Y, pues, eso sería el contexto que les puedo dar. Y sí, por favor, es muy importante que exista una brigada municipal de incendios forestales. Gracias. Muchas gracias. Si alguno de los compañeros tiene algún comentario o quiere hacer el uso de la voz, por favor, de levantar su mano para verlos, para poder cederles. Tengo una pregunta, Presidenta. Adelante. Gracias. Estas personas que conforman la brigada, ¿ustedes los aglutinan o es en base a una convocatoria? ¿O estas personas, cómo los traen o cómo los contratan? ¿Son personas que ya han estado en estas brigadas o se lanza una convocatoria para quienes deseen participar? Sí, se lanza una convocatoria. Por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, o sea, internamente va a lanzar su convocatoria y se va a encargar de seleccionar el personal. Pero sí sería importante, por ejemplo, si hay interesados que ya hayan estado en la brigada, sería muy importante considerarlos, porque ellos ya contarían con la experiencia que se necesita en este tema. Y más que nada, conocer su región, conocer su territorio, es creo que lo más importante, porque saben por dónde accesar, qué brechas tomar, qué localidades hay cercanas, etc. Y sí, más que nada, sí es una convocatoria, pero sí se debe tomar en cuenta que tengan experiencia. Claro, no siempre se va a poder, porque lamentablemente a veces no hay el perfil que se busca. Pero sí le puedo decir que si hay gente con experiencia que ya ha estado en esta brigada de Tepatitlán, si los consideren. La otra, que no sobrepasen una edad de 45 años, porque sí, el trabajo sí es en la cuestión física, sí es pesado. Entonces, sí considerar ese rango de edad, no superar los 45 años, buena condición de salud. Igual en su momento tendrán que pedirle un certificado médico de buena salud a cada uno de los integrantes, para asegurar esto. Y más que nada es eso, la buena condición física, porque sí se necesita en estos casos. Porque ya en un incendio como tal, sí es a veces desgastante, y más por las horas y por la magnitud. Claro, siempre se va a poner primero la vida de los brigadistas, porque es lo más importante al final de cuentas. Sí estamos aquí para salvaguardar los recursos forestales, pero igual la vida es la más importante en estos casos. Muchas gracias, Presidenta. A comentarle que también nos acompaña en el día de hoy en esta sesión colegiada, el jefe de ecología, el señor Jaime Aceves Plasencia. Muy bien, muchas gracias. Si están, ahí me están escuchando, si están a favor de votar el punto, ¿me ayudan levantando su mano para verlos? Si alguien tiene otra pregunta, primero, y si no, votamos el punto. Yo tendría una pregunta, ¿puedo? Con su permiso, compañera presidenta de esta comisión colegiada. Nada más agregar que yo pienso que es importante que se considere también en el dictamen que venga la autorización para que los que firman el convenio o contrato, también que quede autorizado su firma. No sé si venga así en el punto, suscribir el convenio y la autorización para que lo firmen. Creo que al final debe de venir quiénes son los que tienen que firmarse, no sé si al presidente municipal. Una vez para que se agregue en el mismo, como en otro apartado en el mismo punto, para que quede ya en el dictamen, ya como debe de ser, para que no lo tengamos que agregar en la sesión de ayuntamiento. Es correcto, si viene al final, que se agregue al... Que se autorice para la firma a los que suscriben el convenio. Así es, es cual. Voy a ceder el uso de la voz, si me permiten, a el señor Jaime Aceves, es nuestro jefe de ecología y medio ambiente. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Nada más aunado a los comentarios de la importancia que es tener una brigada contra incendios aquí en Tebatitlán, sí quisiera mencionar que se tocará el tema del telvehículo, o de los vehículos, los cuales el municipio en el convenio está de cierta manera obligado a, ¿cómo se llama?, a proveer a la brigada. Contamos con vehículos, pero están en muy, muy mal estado. Les adelanto ahí en ecología. Aparte del vehículo, también ver las herramientas, las herramientas para combatir incendios. Ya me he adelantado a darle mantenimiento a algunas, pero sí se va a necesitar también adquirir otras. En este caso, las bombas de agua o aspersoras para delimitar el incendio. Otra de las cosas también que me gustaría que, en caso de aprobación del punto y de la brigada, que se trabajaran en paralelo con protección civil, que tuvieran radiocomunicación con protección civil, porque los reportes de incendios es a quien les llegan a protección civil, dado que las oficinas de ecología, pues, nomás operan de 8 a 4. Y, pues, por último, y también sería bueno pensar y prever el sueldo, el sueldo que se les está ofreciendo a los brigadistas. Ahí sí, a conciencia, mirar un sueldo justo y digno para ellos, porque sí es un trabajo muy, pero muy pesado mitigar un incendio. Lo digo por experiencia, en su momento me ha tocado mitigar fuegos en cultivos de maíz o sorgo. Y, pues, sí, es muy cansado, es muy agotador y, sobre todo, muy, pero muy peligroso. Eso sería cuenta. De mi parte, solo les pediría que tomaran a consideración ese tema. Muchas gracias. Yo le contesto dos cosas. Una, lo del vehículo. Hablé con el licenciado Luis Serna, con el ingeniero Luis Serna. Él me dijo que iban a ver las condiciones del vehículo que se va a adaptar para esta brigada, que se les va a proporcionar. Y lo del salario. Sí, yo investigué cuánto se les paga a los brigadistas y eso, pues, ya viene en un presupuesto que se encuentra. Y el licenciado Tacho, pues, es el que se encarga de este presupuesto. Sí, también hablé con él. Sí, hay un coordinador. Él gana un poquito más. No sé si se les va a ajustar a la situación. Yo, la información que traigo es del año pasado. Pero él no me dio la cantidad ni me dijo cuánto, pero está más o menos considerado lo del seguro de vida, que es que viene en el convenio y les hacen como un tipo fondo de ahorro estos tres meses que al final se los dan. Entonces, de alguna forma, pues, sí está considerado eso. ¿Quería opinar, regidor? No, yo quería opinar sobre el ojo de los salarios de la brigada, pero igual no tiene que ser colgada. Así, mi pregunta ya está respondida de tu parte. Yo quería preguntar el monto que recibe un brigadista durante esos tres meses, pero como no está actualizado su salario, ya lo veremos en su momento con el tesorero. Gracias. Yo espero para la sesión de ayuntamiento ya tengamos la respuesta de lo que sería el salario ya actualizado por medio de tesorería que nos den cuánto es lo que van a ganar en este año. Yo, como les comenté, el dato que traigo es del año pasado. Claro. Entonces, para que queden claros. ¿Quiere tomar la palabra? Sí, nada más es en el sentido siguiente. Que se pudiera considerar, tanto usted, presidenta, como presidente de la Comisión de Servicios Públicos y los miembros de las comisiones colegiadas, que pudiera, la brigada pudiera iniciar un mes antes de lo previsto por la Gías, por la necesidad imperiosa de que ya estamos viendo incendios y no hay quien vaya a atacarlos, quien vaya a hacerles frente. Porque si de aquí a que empiece la brigada, pues sí nos va a pegar mucho en el municipio. Ya ha habido incendios y pues nomás los vemos. Entonces, yo, la petición sería en el sentido de poderla anticipar. Muy bien. Adelante, regidor Arturo. Más bien, le regresaría la pregunta. En el convenio se establece que la herramienta, el equipo y la capacitación la otorga la SEMADET. Entonces, no sé si estemos en condiciones con herramienta, con equipo y con capacitación como para poder adelantar las actividades un mes antes de que nos proporcione el SEMADET lo convenido. Presidenta. ¿Nos contesta? Claro. Bueno, en esta parte lo recomendado, bueno, lo que viene establecido en el convenio son tres meses, ¿no? Es correcto. Por lo regular es de marzo, mayo, junio. Pero, bueno, ya dependerá de cada municipio, de cada ayuntamiento. Si igual pueden extender ese plazo de acuerdo a su presupuesto. O, en este caso, como lo decía el ingeniero, que se adelantara la, ¿cómo se llama? La operación de la brigada en febrero. Por esta parte, ¿no? De que los incendios se están presentando ya desde diciembre, ¿no? Pero, como le digo, es algo interno de ustedes. Y, pues, en cuanto se firma, o sea, el convenio, o sea, esto lo hablan con SEMADET. Y, claro, SEMADET les proporciona lo que es la capacitación, las herramientas, las herramientas forestales. Ajá, sí, las herramientas forestales. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que terminó, el año, bueno, el año pasado terminó el convenio, ¿no? Es, las herramientas y, por ejemplo, el equipo que fue prestado se reintegra a SEMADET. Entonces, pues, en este caso, firmando el convenio, otra vez se les proporciona este tipo de herramientas. Que son herramientas de campo, es equipo de radiocomunicación, la gasolina, que es mensual. Y, pues, el seguimiento, el seguimiento a la operación. Sí, va encaminada, Presidenta, a la pregunta del regidor Arturo. No sé si los firmantes aquí hablan de tres meses. O sea, ellos tienen que también saber si nosotros vamos a adelantar este convenio, pues, tendrían que mandarnos un formato distinto, diferente al que estamos haciendo ahorita. Quizás la comisión… Yo espero, mera sugerencia, pues. No, 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 sí, sí, sí. Y está excelente, pues. O sea, si estamos escuchando por parte de él que el gobierno del Estado, a través de SEMADET, sí se puede entregar las herramientas y sí puede dotarnos de lo que se necesita para los incendios, pues, el que puede lo menos, puede lo más, el que puede lo más, puede lo menos en este caso. Y nosotros habría que platicar también con el tesorero, porque ya hay un presupuesto destinado para estas brigadas. O sea, porque también, si ya tenemos la cantidad fija para tres meses y también SEMADET ya tiene destinado esos materiales para tres meses, tenemos que consultarlo. Entonces, igual no sé si sería cosa de preguntar o dejarlo en la mesa. Sí, sí lo ven y, bueno, por mi parte, pues, tengo un coordinador que es de SEMADET y yo puedo, bueno, puedo externarle esta parte de ustedes, ¿no? De que sí, ¿qué pasaría si se adelanta el periodo? Pero, por lo que entiendo, o sea, los tres meses, pues, ya están, ya están, o sea, no sería un mes más ni nada de eso, ¿verdad? O sea, sería el periodo que está ahí contemplado, ¿no? Ah, ok. Ok. Bueno, ajá. Bueno, si fuera así, igual está, bueno, está puesto de esa forma porque tres meses igual es poco, ¿no? Digamos, para la cantidad de incendios que se presenta a lo largo de la temporada. Sin embargo, en marzo es, bueno, es cuando hay más incidencia de estos siniestros. Marzo, abril, mayo, junio. Todavía junio es cuando hay más estos siniestros. Este, y bueno, esperando que lleguen las aguas a tiempo, ¿no? En su inicio de lluvias. Pero, si no fuera así, pues, este, quedaría de esa forma. Marzo, abril, mayo, junio. Principalmente pensando en que es la temporada más fuerte de incendios forestales. Y una pregunta, ¿por qué SEMADET? Entonces, nada más nos manda un convenio de tres meses. Si tienen, este, la experiencia de que inician antes, porque a los ayuntamientos, ya en base a eso, programarían esta brigada cuatro o cinco meses, pues. Pero, ¿por qué en trozos es tres meses? Nada más es lo que el SEMADET. Igual es por cuestión presupuestal. Ah, ya. Sí. Sí, por eso se tiene contemplado. Sí, lo ideal sería que estuviera, pues, una brigada fija. Porque hay muchas actividades, nada más, en temporada de incendios, nada más es, o sea, en temporada de incendios es el combate y este tipo de cuestiones. Pero también, después de los incendios, vienen las obras de restauración. O antes del temporal de incendios, las obras de prevención. Entonces, sí, son muchas actividades que se pueden hacer a lo largo del año. Pero en este caso, pues, es abocado a la temporada de incendios y al combate. Adelante, regidor Arturo. Sí, entonces, yo considero que sería, por favor, en los términos que viene establecido. Y ya la otra, la sugerencia, la propuesta del director de Servicio Público Municipal, pues, ya incluso lo podemos manejar de manera interna, a lo mejor por personal eventual u otra manera. Pero viendo la posibilidad de que nos proporcionaran las herramientas y los equipos, pero eso creo que no está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, aquí el convenio dice muy claramente que la vigencia es de 92 días naturales del 16 de marzo al 15 de junio del 2022, ¿verdad? Entonces, esos son los términos en los que viene la propuesta. Y pues, no nos queda más que aprobarla en esos términos, ¿verdad? Sí, porque no estamos facultados nosotros para modificar el convenio, más que para aprobar en base a las autoridades. Entonces, estamos preparados para la votación o alguien todavía tiene alguna duda. ¿Alguno de ustedes, compañeros, los que están en línea? Regidor Mario, ¿tiene alguna duda? No. Muy bien. Entonces, estamos preparados para la votación. Quien esté a favor de votar el punto, a favor, nos lo hace saber. Gracias, Juli, Mireia. Gracias, regidor Francisco y Mario. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Ah, perdón. A favor, estamos, se aprueba por unanimidad. Gracias. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente punto. Con gusto, presidenta. Punto número cuatro, que son asuntos varios. ¿Alguno tiene algún asunto vario? Parece que no. Siguiente punto. Con gusto, presidenta. Como punto número cinco, tenemos lo que es la clausura. Siendo las once cuarenta y dos, damos por clausurada la reunión. Muchas gracias a los compañeros que están en línea. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron aquí. Que tengan buena tarde. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde.